¿Qué es la Liga de Mujeres Votantes de Northampton? ¿Qué es la Liga de Mujeres Votantes de Northampton? ¿Qué es la Liga de Mujeres Votantes de Northampton? Hoy estaré moderando el foro en la noche de hoy. Hoy en la noche le damos la bienvenida a tres candidatos para la oficina del Alguacil de Hampshire en orden de papeleta. Son Patrick Kaelin, Yvonne Gettleson y Kaitlyn Cepeda. La oficina del Alguacil del condado de Hampshire se convirtió en una agencia de Estado independiente en 1999 como resultado de la abolición del gobierno del condado de Hampshire. El Alguacil es responsable de supervisar la cárcel del condado de Hampshire y la casa de correccional con su campus de cinco edificios. Todos los arrestados en cualquier lugar del condado de Hampshire típicamente terminan en la cárcel del condado hasta que sean fiados o sentenciados. El presupuesto de la oficina del Alguacil del condado de necesita aprobado por la legislatura estatal y la oficina del Alguacil de Hampshire tiene un presupuesto de 15 millones de dólares. El Alguacil supervisa todo el personal, servicios necesarios para la población encarcelada, incluyendo programas de salud física y mentales, destrezas de educación y servicios de reintegración. La división del proceso civil del Alguacil documenta asuntos de las cortes tales como anuncios de desahucio y citaciones. Todos los tres candidatos están corriendo como demócratas, así que se enfrentarán en la elección de primarias en septiembre 6. Desde hoy, aparenta que el ganador de esa elección no encontrará oposición alguna en la elección general en noviembre. Solo un recordadario, en Massachusetts usted puede votar en la primaria demócrata si no está registrado con algún otro partido y selecciona la papeleta de primaria demócrata. El último día de cambiar su afilición de partido en vela de la elección es este sábado, agosto 27. Al fondo del salón se encuentran las personas paralistas que van a estar haciéndole preguntas a los candidatos. Chad Kane es un nuevo editor en jefe de Hampshire Gazette. Jean Chedek es un miembro de la Liga de Mujeres Votantes de Frontier. Jean estará haciendo preguntas sometidas por personas y miembros del público, también como preguntas del presente de la noche de hoy. Si tiene una pregunta, por favor escríbala en una tarjeta INDEX y sujétela arriba para que nuestro colector de preguntas pueda recolectarlas y pasarlas a Jean. Gracias. Y la próxima página. Cada candidato será otorgado dos minutos para proveer su declaración inicial, un minuto para contestar una pregunta y un minuto final para su declaración de cierre. Nuestros cronometradores están en primera fila y ellos tienen letreros de advertencia de 15 segundos y un letrero de pare. Por favor, cuando el letrero aparezca, candidatos, por favor, terminen sus oraciones y rápido terminen de hablar. Tanto como a la audiencia, para poder discutir la mayor cantidad de preguntas que sea posible, por favor, le pedimos que aguanten los aplausos para el final. También, por favor, apague los timbres de sus celulares. Mantenga silencio para que podamos escuchar lo que los candidatos puedan decir sin interrupción. Para comenzar, estos candidatos ofrecerán sus declaraciones iniciales. El orden inicial se determinó por lotería, pero como terminó siendo, también es el orden de la papeleta. El señor Kaylin, por favor. Gracias. Buenas noches. Gracias a la Liga de Mujeres Votantes de Amherst y Norhampton por permitirme hablar en calidad de alguacil. Mi nombre es Patrick Kaylin. Yo soy el alguacil del condado de Hampshire. Yo soy responsable de todas las operaciones de la oficina del condado de Hampshire. Hay siete divisiones. Es trabajo complejo. Requiere un grupo de destrezas multidimensionales, las cuales he desarrollado por los pasados 40 años. Yo he estado en el rol de oficial de corrección, capitán, mayor. También fui el asistente de superintendente y alguacil especial antes de haberme convertido en alguacil hace seis años atrás. Yo tengo diez años de experiencia enseñando en la universidad y soy de la Asociación de Cárceles Americanas, un gerente de cárcel certificado, el único en esta carrera que lo es. Yo he liderado el departamento a través de la peor epidemia en los pasados 11, 100 años, asegurando la seguridad del encarcelado y el personal y el público general. He trabajado para asegurarme que nuestra agencia haya contribuido los requisitos del Acta de Reforma del Sistema de Justicia Criminal del 2018. Nosotros tenemos que recoger mucha información y compartir esa información vía computadoras, un sistema basado en una base de datos. He guiado un proceso en donde hemos creado una oficina de triad en el Mall de Hampshire para asistir a los ciudadanos y a los ciudadanos de la tercera edad, junto con la oficina del fiscal, los departamentos de policía local. Yo fui uno de los primeros departamentos que se apuntó para establecer un programa basado en asistencia por medicamentos en el 2018, a través del Estado Libre y Asociado. Nos hemos convertido en el segundo, solo el segundo, ingresado nuestro propio centro de tratamiento para opioides dentro de la facilidad. Estamos completamente acreditados por la Asociación de Cárceles Americanas y la NCHC, Comunicación Nacional de Salud y Corrección, y esos sucedieron bajo la pandemia también, y nuestro programa de Padres Enriquecedores. Gracias. Señora Gilson, gracias a todos por venir esta noche. Soy Iván Gilson, residente del condado de Hampshire por 30 años, orgullosa graduante y proponente de escolaridad pública, ferviente defensora de aquellos en custodia y el personal que hacen este complejo trabajo. Yo soy la pasada coordinadora de educación en la cárcel de Hampshire y ahora soy la especialista del programa de infección para Massachusetts. La educación es la única cosa probada que ha demostrado reducción en reincidencia, salva la vida de dinero e interrumpe la vía del trabajo entre la escuela y la prisión. ¿Por qué soy la mejor opción? Cuando esta elección vino, yo sentí que yo era la mejor opción para expresar mi candidatura. Yo sé lo que está pasando, yo sé que podemos hacerlo mejor. Nosotros necesitamos algo bien diferente en esta oficina del alguacil. Yo tengo la combinación correcta entre primera línea y experiencia administrativa gerencial, más la perspectiva de un contribuyente ávido, quien cree en labor cívica y restaurar la integridad del liderato del servicio público. El trabajo del alguacil no es un nivel introductorio de trabajo y experiencia de primera línea no es suficiente. Yo tengo extensa o extensa de supervisión gerenciales y fiscales y de comunicación para hacer este trabajo. También soy la única con entrenamiento significativo de diversidad con experiencia, la cual traeré a la oficina del alguacil en ambas diversidad étnica y conciencia racial, profecencia y sensibilidad e inclusión para todas las orientaciones sexuales y comunidad de identidad de género. También soy la única que le ha nombrado la gran cantidad de iniciativas específicas que he puesto en lugar. Verifique mi página web y mi tarjeta de campaña. Usted verá, soy proactiva, no reactiva, soy cooperativa e impulsada a un mejoramiento continuo de los programas. Creo en responsabilidad para todos, sin importar título, rango o historial criminal. No tengo tolerancia para la corrupción, intereses especiales o conflictos de intereses. No protegeré a amigos de quienes crucen líneas legales o éticas. Yo tengo un equipo de transición en lugar. Nosotros ya hemos estado haciendo planes y estoy lista en el primer día. Gracias. Gracias, señora Cepeda. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Nosotros apreciamos la oportunidad para hablar del público directamente. Mi nombre es Clayton Cepeda. Soy una enfermera registrada. Lo he sido por los pasados 12 años. 10 de ellos aproximadamente han sido en correccionales. 9 y medio es la facilidad en la cual, buscándose elegida algo así del condado de Hebertshire. Hacemos para los individuos que han sido día a día, también trabajando hombro a hombro con el equipo de trabajo haciendo este trabajo. Esos de los hondos. Interesados primarios junto a toda la comunidad a la cual ustedes representan. Lo que estamos pidiendo por mucho asunto al abuso de sustancias en nuestra población. Este es el trabajo que hago. Este es el trabajo con el cual me he entrenado toda mi vida y he estado empezando el trabajo de mi vida y lo que he trabajado para. Quien mejor puede ayudar a una agencia que alguien que ha estado en diferentes aspectos de ella de manera interna. Las ganas de encontrar hacia esta candidatura son cuatro. Modernización de las facilidades. Nosotros somos una facilidad anticuada utilizando maquinillas para mantener récords de los cuales. Necesitamos modernizar y movernos al siglo XXI y eso es algo en lo que puede ayudar. Nosotros tenemos que trabajar asuntos con el personal. El personal con el que yo trabajo está sobre trabajado y agobiado. Ellos necesitan ayuda. Tenemos que trabajos de reclutamiento tanto como la retención. Estamos sangrando personal en las posiciones de experiencia. Necesitamos trabajar eso. Necesitamos expandir nuestros programas, particularmente incluir entrenamiento técnico y vocacional, que sea moderno, diseñado para llenar puestos de trabajo en el mercado que vivimos. También necesitamos incluir la comunidad como parte de nuestro trabajo. Necesitamos incluir servicios como parte del trabajo que estamos haciendo en la oficina de Largo Brasil. Nuestros programas de servicios en gran parte cerraron durante COVID y yo pienso que es muy importante traer servicio a la población encarcelada y donde la vuelta a una comunidad que nos apoya. Gracias. Muchas gracias. La primera pregunta será presentada por Jean Sherlock. Como alguacil, ¿cuál sería su posición en cuanto a compartir información de su oficina con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE? Señora Cepeda, ¿podría empezar? Esta oficina del alguacil no tiene ningún tipo de responsabilidad de participar en algún tipo de servicio de inmigración federal. Será mi visión como alguacil no participar de eso y participar en algunos aspectos legales. Señor Kaling, si usted ve mi récord, nosotros no hemos estado trabajando con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el rol del alguacil. Y eso va a continuar bajo la próxima administración. Señora Giddleston, sí. Si usted ve algunas de mis respuestas en esta pregunta, yo he dicho inequivocadamente que no cooperaré. Northampton es una ciudad santuario, lo que significa que nosotros vamos a contener o detener a una persona indocumentada en nuestras facilidades. De hecho, claro, si alguien rompe la ley y son traídos a nuestra facilidad por haber cometido o se les imputa de algún tipo de violación, nosotros vamos a trabajar con eso, pero el estatus de inmigración no tiene ningún tipo de rol en la oficina de Hampshire. Gracias. Próxima pregunta va a venir del doctor Ken. La pasada primavera, el SLU de Massachusetts hizo una encuesta con el siguiente 17% de conocida del condado. El 41% no sabía que los alguaciles se elegían. El 43% no sabía que tiene un impacto en el sistema de justicia criminal como alguacil. ¿Qué haría usted para creer concientización en qué pasa en la cárcel y cómo haría usted para levantar esta conciencia en la comunidad? Bien, vamos a ver. Señora Cepeda, ¿podría empezar de nuevo? Claro. En cuanto a levantar conciencia, la parte que nos veamos visibles y accesibles a la comunidad. Necesitamos ser vocales y visibles en lo que hacemos, educar al pueblo en lo que nuestro rol es. Yo siento que en el pasado ha sido un poco complejo qué hace el alguacil y de qué se basa. Nosotros decimos que no noticias son buenas noticias. Yo digo que no noticias significan no tener noticias. No sabe. Es nuestra responsabilidad educar a la comunidad. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos eso con una actualización de la página web. Esa página web no se ha actualizado en 10 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por las comunidades y por los individuos. Hemos tenido excelente verano de paradas, festividades. ¿Por qué no tenemos personal en alguno de estos sitios con carpas para ofrecer información para el público que quiere estar envuelto con el sistema de justicia criminal? ¿Quieres un trabajo aquí? ¿Vamos a ayudarte con eso? Gracias. Señora Giddleston. Sí. Si usted nota, mi plataforma de campaña está basada en transparencia, responsabilidad y comunidad. Transparencia se trata todo sobre educación. Y es bien, bien claro que en el condeo de Hampshire no hemos sabido qué ha estado pasando en esta oficina del alguacil. Y para darle seguimiento a las estatísticas del ACLU, era 13% que pudieron identificar la oficina del alguacil, porque tenían algún tipo de idea de lo que el alguacil hace. Como educador o educadora, mi trabajo es compartir la misión, compartir la idea, quitar la cortina, creo en la transparencia. Y pienso que hay mucho de lo que podríamos estar orgullosos de, y lo veo con ilusión, nosotros poder reflejar eso a la comunidad y responder. Gracias, señor Kelly. Bien. El estudio del ACLU de la oficina del sheriff era casi solamente 31 personas que se entrevistaron en el condado de Hampshire. Sí, que habían 31 personas que no sabían cuál era la oficina del alguacil. Yo pienso que parte de eso es que nosotros tratamos a todo el mundo con el que tenemos contacto con dignidad y respeto. Eso es parte del rol del sheriff o del alguacil y del personal que trabaja con la población encarcelada. Nosotros trabajamos con personas fuera de la institución en múltiples roles, ya sean en la comunidad, dentro de nuestros programas, en el sistema de cortes, a través de la corte de sustancias. Todas las personas que están en ese sistema necesitan dignidad y respeto. Y así es que hacemos las cosas o hacemos el trabajo completo. No se trata de levantar la bandera y decir, hola, hola, soy la oficina del alguacil. Bien, gracias. Bien, quería recordarle a la audiencia que si usted quisiera hacer una pregunta de seguimiento, usted puede escribirle a una tarjeta de index y puede dársela al colector de preguntas y al final del foro se le darán. Recuerde que todas las preguntas deben ser dirigidas a todos los tres candidatos. Así que la segunda pregunta vendrá de Jim. ¿Y qué servicios actualmente están disponibles para aquellos que están esperando juicio y que están en específicamente sirvan las necesidades de aquellos con enfermedades de salud mental crónica y adicción a alcohol y a sustancias y cómo podría mejorar? Señor Kellen, siempre hay espacio para mejorar en todo lo que hacemos, pero nosotros sí tenemos tratamiento de sustancias controladas. Tenemos tratamiento de salud mental. Y tenemos servicios que son continuos. El programa MDUV viene personas cuando vienen a la facilidad, ya sean prejuicio o sentenciados o en detención de la policía. Ellos pueden accesar a esos servicios tan pronto ellos llegan y nosotros les damos el tratamiento apropiado que ellos necesitan. En el marco de tiempo apropiado, hay una evaluación tan pronto ellos llegan para asuntos de salud mental y para tratamiento de abuso de sustancias. Así que esas dos áreas comienzan tan pronto ellos llegan a la facilidad. Señor Cepeda. Oportunidades actuales existen con los programas por los cuales yo trabajaba empezando, ayudando a crear en cuanto al programa para mantener los récords. Yo diseñé y creé. Yo también actualicé al personal semanalmente que estaba en ese programa y desde ese momento se ha expandido a un programa de tratamiento. Y aplaudo eso en cuanto a nuestro servicio de salud mental. Nosotros contratamos nuestros servicios, no tenemos nuestros servicios propios o proveedores de parte del Estado. Se contratan a través de Servicester. ¿Qué compra eso? Nos compra un clínico lunes a viernes y nos contrata un proveedor dos veces al mes. Eso no es suficiente para trabajar con más del 50% de la población que ha sido diagnosticada con un programa serio de salud mental. Lo que necesitamos es, más allá de un contrato personal en el edificio, que pueda trabajar con los asuntos que sean significativos para la población alrededor del tiempo completo. No solamente lunes a viernes, eso no funciona. Señora Gittleson. Actualmente, como en gran parte de las facilidades de los condados, cerca del 70% de los que están en custodia, están en el lado de, no están garantizados acceso a muchos servicios debido a que son detenidos. Es difícil porque es retante conocer cuándo es que ellos se les llamará a la corte y se harán procesados. Yo podría decirle, en términos de mi experiencia en la cárcel del Ecuador de Hampshire, si usted va al lado del prejuicio, va a haber muchos chicos o muchas de las personas quedándose durmiendo hasta tarde del mediodía. No hay mucho que hacer, no hay mucho que hacer, bien pocos servicios de salud mental. En mi experiencia era difícil llegar al clínico, a lo cual se refirió la señora Cepeda, debido a la cantidad limitada de acceso y servicio. Gracias. Chat. Sí, quería tener, hablar en algo sobre todo, a lo que todos ustedes estuvieron de acuerdo en su primer foro, uno de los mayores retos es personal. ¿Qué tipo de cualidades debería un alguacil buscar en un oficial correccional? ¿Y qué podemos hacer para mantener los empleados que sean más diversos y calificados? Bien, señora, ¿quiere empezar? Seguro. Esa es una excelente pregunta. Me gusta mucho esa pregunta. Yo buscaría un grupo de destrezas específicas. Yo buscaría una persona educada, con trasfondo educado. Yo pienso que no hay ningún tipo de preparativo educativo que definiría un oficial correccional. Yo pienso que yo estoy bien interesada en alguien que sea correcto dentro de lo que es bueno, es malo, que es justo, que no es justo. Estoy bastante emocionada. Buscar personas que quieran unirse a la oficina del condado, pues al momento no hay un personal diverso y no refleja a aquellos que están bajo custodia. Yo buscaría a alguien que piensa un poco fuera de la caja y no tiene una línea firme dentro de la perspectiva de ley y orden, pero alguien que entiende el rol de mentoría que un oficial correccional realmente podría proveer. Gracias. Señor Kaylin. Para gran parte de los trabajos tienes que ver cuáles son las credenciales específicas para ese trabajo en específico. Depende para qué tipo de trabajo usted esté contratando, cómo cambia la corrección y está cambiando el sistema correccional. Nos estamos moviendo más a la comunidad externa. Así que estamos necesitando personas que son diversas en cuanto a qué está pasando a la comunidad externa. Una de las cosas que nosotros buscamos mientras estamos buscando con personal nuevo que tienen un trasfondo en servicios sociales, personas que tienen trasfondo en salud mental, aumentaría tener esos edificios que están en el personal que son diversos, que son de diferentes razas y nacionalidades. Esto no es un tamaño le cabe a todo personal. Nosotros no vemos quién es la persona es, es qué pueden traer a la mesa. Señora Cepeda, como una persona al día en este panel, yo hablaré de esto un poco más específicamente. Yo pienso que una persona necesita ser un jugador de equipo, que hablan, una persona que pueda hablar, los oficiales que están dentro de las facilidades no tienen armas. La única arma que tienen es su palabra y pueden hablarle a personas de manera que puedan conseguir cumplimiento o que puedan interactuar con ellos en tratamiento. O alguien que necesita educación de algo, necesitamos alguna persona que pueda recibir entrenamiento, que tenga una ética de trabajo fuerte y una persona con experiencia de vida. Yo pienso que cuando personas vienen de diferentes trasfondos, educa y todo el mundo crece dentro de las paredes de la oficina correccional, es rápido. Yo pienso que es complejo trabajar, tener esa familia, esa dinámica de familia rápido hace que sea fácil para el personal. Es importante encontrar personas que piensen de esa manera en equipo. Gracias. Jean. Bien, yo voy a seguir en la pregunta anterior y voy a ver la otra perspectiva de esto. En foros previos se dice que de 5 a 10 años, estando encarcelado por 5 a 10 años, no va a estar de vuelta y va a ser una versión un poquito más orientada a la comunidad. ¿Cómo esto impacta a los nuevos oficiales que han sido contratados? ¿Tendrán trabajo? ¿Cómo van a ser entrenados? ¿Y cómo van a mantener su sistema de retiro? ¿Cómo usted mantiene la cárcel del condado relevante en los próximos años que se avecinan? Señor Kelly, ¿quiere empezar? Bien, hay varias piezas para eso, ¿verdad? Pero primero que todo, usted tiene que contratar individuos que tienen un trasfondo diverso. Luego, usted hace lo que estamos haciendo en el momento. Hemos contratado a una persona que es una facultad de la universidad para que pueda tomar cargo de entrenamiento y educación. Porque tenemos que cambiar el formato de entrenamiento y convertirlo más en un proceso de educación para los empleados que vienen nuevos. Si nosotros trabajamos con este departamento y con la comunidad externa, podremos lograr esto. Está empezando a funcionar, estamos observando diversidad externa o piezas de diversidad externa, como de hecho en Northampton va a estar. Comenzando un programa en el otoño para educar a lo personal en salud del público trans, para estar en la curva, al frente de la curva, no detrás de la curva. Señora Kittleson. Sí, gracias. Yo pienso que una de las cosas que nosotros necesitamos empezar a hacer inmediatamente es pensar diferentemente en cuanto a facilidades correccionales. La línea divisoria entre la oficina de correccional y programas externos y la facilidad como tal es bastante rígida. Y de vez en cuando estas personas no trabajan juntas, no se conocen muy bien. Y tenemos que pensar en cómo accesar esos programas y comenzar a prepararnos para que alguien pueda reentrar a la comunidad tan pronto llegan a la facilidad. A lo puesto de cuando están llegando a su fecha de liberación. Nosotros tenemos que buscar un grupo de destrezas dentro del grupo de nuestros empleados completos que contratamos. Yo no creo que va a haber un día en específico que el departamento de corrección se vaya a ir completo. Quizás se va a ver un poco diferente. Se va a ver como probatoria. Alguien va a tener un brazalete en el tobillo que va a estar afuera de la comunidad, pero no se va a ver como se ve ahora. Señora Cepeda, parte de lo que sucedió cuando estuvo COVID es la población que fue a la mitad de 200, 250, estamos ahora en 126. En hacer eso, el perfil del individuo que está encarcerado es más violento del que estuvo en el pasado. Más de los que estaban en el estado o más de los que estaban encarcelados ahora o las cárceles no se le van a ir. Las personas van a cometer actos violentos en la comunidad que todos vamos a querer remover de las comunidades. Y un lugar donde los puedan cuidar bien, con seguridad y fuera de la comunidad donde no sean una amenaza para nosotros. Nosotros lo vemos ahora en el día de hoy. Los asaltos o las agresiones a nuestras personales más altas ahora de lo que estaban antes. Están más seguros antes que ahora. Antes de que lleguen a la situación de cárcel, van a ser... Van a ser redirigidos a programas que están fuera de... Las oportunidades de eso, en el sistema de comunidad basado en la cárcel, pero dentro de... Sigue siendo un lugar donde nosotros guardamos o ponemos personas violentas. Bien. Bien. Próxima pregunta. Viene de chat. Bien. Está un poquito más corta. Por favor, describa su estado de liderazgo. Y cómo diferencia esto a usted de su oponente en la noche de hoy. Bien. Miss Gerson, puede empezar. Soy bien cooperativa. Esto es una de las cosas que educadores y maestros se les enseña. Cómo ser colaborativo. Cómo incluir todo tipo de personas en la conversación. Y la solución y la idea de colaboración está mano a mano con la proactividad. Está comenzando con el final en mente. Y comienza empezando a trabajar de reversa con el final. ¿Cuál es la meta final que usted quiere para este estudiante? Para este empleado. Para este empleado. ¿Dónde está usted? Tiene que tener una visión clara para llegar ahí. Y si usted no tiene un mapa para dónde usted va a llegar. Usted va a pasar dificultades para cómo llegar ahí. Necesita tener un plan. Necesita tener una visión. Y yo estoy bien colaborativa. Manos al trabajo. Y viene proactiva. Así que ese siempre ha sido mi estilo de liderazgo. Señora Cepeda. Soy enfermera. Nosotros trabajamos en ambientes todo el tiempo. Todo lo que hacemos es un trabajo en equipo. Merecina y el cuidado médico es un esfuerzo de trabajo en equipo. Es enfermeras, cuidadoras. No solamente, ¿verdad? El cuidado es trabajo de salud mental, equipo de trabajo, carcelario. Yo deberíamos ser, deberíamos estar envolviendo todos los aspectos de la facilidad. Es un estilo de liderazgo, manos a la obra. Yo quiero saber qué está pasando día a día en mis facilidades. Yo quiero saber lo que está pasando con el empleados individuales. Quiero saber qué está pasando. Qué está pasando con la población encarcelada en la situación. Si eso no está pasando, yo soy un líder pobre. Yo debería saber qué está pasando en esta facilidad que yo estoy a cargo de. Señor Kellen. La próxima generación de oficiales correccionales y todo oficial correccional tiene que ser multifacético. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo comencé, empezando con mi equipo de liderazgo, comenzamos a reconstruir la organización desde el punto de vista, dándole más personas, más responsabilidades y dividiendo como las responsabilidades. Por ejemplo, el director es parte de la facilidad y los capitales y los capitanes que corren la facilidad día a día. Así que dividiendo estas responsabilidades y dándole más responsabilidades, están más envueltos, aprenden más y trabajan juntos como equipo. Ese equipo todavía se está desarrollando, pero es un equipo sólido de profesionales que llevan muchos años de experiencia y están trabajando en todo tipo de situaciones de manera diaria. No solamente se trata de encarcelar a reos, se trata de tratar a individuos. Gracias, Jean. ¿Cuáles son las funciones de la oficina del alguacil en adición a la cárcel? Señora Cepeda, ¿podría comenzar? En adición a la cárcel, una división de proceso civil, la cual trabaja con documentaciones de la corte, documentos de divorcio, están presentes bajo la desahucio, también están en el centro de comunidad y apoyo a la comunidad, y todos aquellos que están en probatoria, bajo las estipulaciones, todos los que están en... que alguien tiene que ir a hacer una prueba de orina aleatoria, ellas pueden hacer eso al centro de comunidad y apoyo, AA, AA, y cualquier otro tipo de programa que está en su programa de probatorio o adjudicativo en cuanto al sistema de corte. Esas son las porciones adicionales a esto. También como pequeñas piezas insulares como el programa de triad que están en la comunidad, en el condado, el cual están comenzando de expandirse cuando yo estaba en COVID, que se estaba encogiendo. Señor Kaylin, ¿tiene algo más que añadir? Sí. Hay una... el programa de Rocky Hill, una facilidad en la cual yo trabajé con mi equipo de líderes de diseñar y de ponerlo para que la probatoria a través de COVID estuviese a un lugar en donde enviar a personas que no tuviesen hogar. si se les estaba dando de libertad en las calles, estaban terminando en sobredosis y muriendo. Yo no quería ver esto en esta comunidad. Así, el programa de reinstitución colaborativa en Rocky Hill, ¿verdad? El programa de Puente al Futuro es nuestro propio modelo de llegar a las personas de vuelta, conseguirle un trabajo, encontrarle vivienda permanente y esos dos programas trabajaron bien de mano a mano en mantener a personas en un estilo de vida balanceado que puedan mantenerse fuera de la facilidad. ¿Señora Gilson? Sí. Nosotros tenemos... hemos cubierto gran parte de la oficina de proceso civil, la oficina de servicios de justicia comunitario, la facilidad en donde aguantan a los chicos hasta que se les pueda llevar a la facilidad grande. Hay también oficial coordinación con los oficiales probatorios. también, como se mencionó, hay servicios de estrías y otras partes que llevan a el readentrar al individuo a la comunidad. También esto se presta a qué podría haber y podría haber un montón. Podría haber servicios ambulatorios a escuelas en el condado de Hampshire. Me gustaría ver una interrupción de la lista de espera de la escuela a la cárcel. Muchas personas no tienen idea si tienen una persona o un niño en custodia y eso también no ayuda a que esta persona caiga en custodia de sí misma. Bien, la próxima pregunta viene de parte del chat. Bien, pienso que estoy correcto en decir que ustedes todos pasaron tiempo en el periodo de COVID en los últimos diez años y medio. año y medio pienso que en ese momento cómo ustedes pueden dar fe del acercamiento que se ha tomado en cuanto a la pandemia y qué pueden aplicar ustedes de lo que fue aprendido y se puede hacer mejor en cuanto a una emergencia. Señora Cepeda, ¿podría comenzar? La respuesta fue variada. Nadie sabía qué estábamos haciendo así que hicimos lo mejor que podíamos con la información que teníamos. No se trabajó de la mejor manera que pudo haberse hecho en el 2020 pero sabemos más ahora de lo que sabíamos hace dos años y medio atrás. Hicimos lo mejor que pudimos. ¿Qué podemos hacer mejor de ahora en adelante? Que no estamos preparados pero deberíamos estar preparados. Es un plan gerencial. Necesitamos mantener alocación de personal, de recursos que trabajan con algún tipo de evento de... Necesitamos trabajar con enfermedades infecciosas. no tenemos nada con el monkeypox. Nosotros podemos ver la presencia de nuestro aguacil de manera más frecuente al comienzo del principio del outbreak. Señora, quiero decirlo. Sí, pienso que nosotros tenemos que realmente hemos aprendido mucho desde COVID. Diría yo que lo que yo haría diferente es que respondería más rápido en diferentes frentes. Creo en la ciencia. Puedo escuchar en aquellos chicos cuando en el CDC nos estaban diciendo semanas antes había respuesta en la cárcel del condado para cerrar la cárcel y empezar a tomar vivimientos y precauciones que teníamos que tomar a la larga. Tenemos que preparar mejor, tenemos que prepararnos para los desastres naturales. Lo sabemos ahora, lo sabemos que no nos cojan los pantalones abajo y hacer lo que esta oficina era. Esta oficina no estaba preparada para este tipo de pandemia y había una falta de información real que fue diseminada cuando pasó la pandemia. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Nosotros tampoco teníamos la información más real sobre cuántos casos positivos realmente estaban en la facilidad. Podíamos encontrar el hecho de que el personal fue enviado a casa con un caso positivo. Nosotros estábamos en contacto con estos individuos y no teníamos noción de eso. Gracias, señor Kellen. Bien, algo de esto quizás tuvo algo que ver con violaciones a IPA. Yo no ni voy a hablar de eso, pero la realidad es que cuando usted ve las situaciones todas las mañanas por los primeros meses de COVID gran parte de mi equipo se reunió. Las personas que estaban en la facilidad al momento se reunieron y discutieron qué debía haber sido hecho para mantener a todo el mundo seguro. Nosotros pasamos mucho tiempo durante ese periodo de tiempo y sí, nunca, nunca hay un buen lugar, un buen momento para sacar toda la información a la vez, pero nosotros seguimos todas las guías del CDC y del Estado y contratamos un epidemiólogo para asegurarnos que estuviésemos haciendo lo correcto para mantener a todo el mundo seguro. ¿Y sabes qué? Fue exitoso. Mantuvimos a todo el mundo seguro en COVID. Algunas personas pudieron haberse quedado enfermos, pero nadie murió bajo mi tutela y voy a estar orgulloso siempre de eso que tome cuidado del personal y de los reos. ¿Chin? Bien. Bien. El acta de voto pasó en la legislatura asegurando que todo el mundo encarcelado en la cárcel o en precorte o con una falta menor vaya cárcel. ¿Qué están haciendo ustedes para que personajes elegibles puedan votar en la primaria? Sí, por favor, comience, señor Kaylin. Bien. El acta de votante no toma lugar hasta el 2020. Si usted verifica la información, no toma efecto hasta el 2023. Pero más allá de eso, por año, siempre hemos asegurado que personas que quieran votar tengan la habilidad para votar. De hecho, ha habido 12 personas en la población que pidieron información y recibieron información de nuestra bibliotecaria en ley que se le envió la información a los individuos y creo que de los 12, 8, ni eran parte de la corte del condado de Hampshire, los residentes del condado de Hampshire. La realidad es que nosotros nos aseguramos que la información esté disponible para ellos y que nos aseguramos que ellos puedan accesar el derecho a votar y puedan asegurarnos que ellos puedan conectar con un secretario en cual sea el pueblo en los cuales ellos residen. Señora Cepeda, parte del acta de voto de servicio a votantes proactivos en cuanto a la educación y al voto. La facilidad tiene dos días para registrar a las personas para que voten en la primaria. Al momento están buscando cómo hacer eso. No somos proactivos en esto, no somos proactivos en los últimos minutos. Yo personalmente hice la agencia para poder hablar con la población y a mí se me denegó eso. Esto es algo importante para ellos. También le di seguimiento con la comisión de ética como también las próximas violaciones en mi pedido. Se me dijo que se me podía ver eso, se me dijo que posiblemente yo podía hacer eso siempre y cuando todos nosotros pudiésemos hacerlo. Eso se pudo haber hecho por parte del Guasil si él hubiese querido y hubiese sido una plataforma para que todos nosotros tuviésemos una plataforma para hablar con los expresidarios. Ellos no pueden venir a esto. Nosotros deberíamos traer esto a ellos. Señora Kittleson, sí, bien, simplemente hacer la información disponible a aquellos que podrían ser disponibles o capaces de votar no es suficiente. Los que son encarcelados no piensan que el proceso político habla a ellos. Ellos no se ven como activos envueltos o ciudadanos envueltos o activos. Uno de mis maestros en aquel momento como se nos hablaba en aquel momento es que ¿qué hace usted cuando tiene estudiantes que no quieren venir a clase y no ven valor en lo que usted ve? Usted puede llevar un caballo al río pero no puede hacerlo tomar. Nuestro trabajo es hacerlos sedientos. Nuestro trabajo es convencerlos que por qué su encarcelación está completamente atada al proceso legal en el proceso de justicia criminal. Tenemos que envolverlo interesados. Tenemos que motivarlo y emocionarlo sobre estos procesos. Y como una profesora de civismo yo tengo debates. gracias Chad Hay muchos programas diseñados para mejorar la vida de los reos y incrementar el éxito cuando se le da la libertad por favor mencione algunos nuevos o algunos que usted quisiera implementar si se le selecciona como algo así. señor Kaling por favor sí es mi turno bien disculpe por eso bien una de las cosas que me gustaría hacer es poder establecer otro otra casa de puente al futuro quizás en el lado oeste del condado eso es un factor importante cuando nos vamos moviendo hacia adelante moviendo personas de nuevo a la comunidad de donde vengan o cerca de donde vengan para que puedan conseguir vivienda trabajo y servicios de seguimiento ya sean trabajo social sustancia o conseguir un mentor o conseguir un consejero de manejo de sustancias en su área o cerca de su área todas esas piezas son importantes para mantener a personas fuera de las facilidades yo quiero tratar de expandir lo que hacemos con la corte directa en Northampton y con el favor de Dios trabajar con el condado del este también en ese propósito nuestro programa corte de droga tenemos un clínico para mantener disculpe señora yo empezaría para actualizar la tecnología traería uno a uno consejería de salud mental así que el momento que tenemos en grupo no creo que es tan efectivo como el servicio uno a uno consejería sería yo definitivamente me enfocaré en todo tipo de educación y entrenamiento vocacional oportunidad de ese tipo alguno de esos programas que tengo en mi ojo puesto o particularmente sería un entrenamiento de licencia de manejo de vehículos pesados virtual en donde usted tiene un simulador y usted está estudiando para ser un conductor de vehículos pesados tiene buen salario para mantener a la familia también la iniciativa de comenzar un programa de educación educativa universitaria virtual a través de todo el condado estamos listos para empezar esto tan pronto seamos en oficina solamente eso es empezando pero pueden mirar mi tarjeta para que aprendan más pienso que el enfoque tenemos que hacer es trabajos de poco demanda trabajos de mucha demanda pienso que estar trabajando trabajos vocacionales y expandir programas vocacionales tenemos que también enseñarle entrenamiento de OSHA pueden ser en persona o yo segundo la idea de Miss Sickle Gerson necesitamos actualizar nuestra tecnología usamos maquinillas tenemos que empezar por ahí tan pronto como programas de educación y de destrezas vocacionales algunos de ellos en mi ponga todo el mundo que pueda tener primeros auxilios así que escoja esas dos cosas entrando un trabajo en manufacturización o empresas que le dan la oportunidad a reos recién liberados de tener trabajo junto con el clima que tenemos en este estado y lo más probable es que esta persona encarcelada o le daba la libertad pueda tener trabajo del primer día usted podría explicar brevemente cómo la reforma del sistema criminal afectará su presupuesto señora ¿podría comenzar con eso? nosotros estamos bien conscientes que primero que todo la legislatura está 50 de 50 en cuanto a nosotros ponemos en cárcel la menor cantidad de personas que otro estado lo que estoy haciendo es que estoy haciendo eco a un punto que la señora se peda hizo si usted está en cárcel en el área de Massachusetts normalmente comenta que usted hizo algo bastante fuerte o bastante violento lo que quiere decir esto en cuanto al tiempo que usted pasa adentro o en custodia es que a pesar de que han hecho ofensas un poquito más violentas están con la legislatura quiere saber por qué cuesta tanto mantener una cárcel abierta porque todavía hay un fondo en donde no puede bajar de hay cierta todavía corta cuesta cierta cantidad de un personal tres turnos 24 7 7 días a la semana a través del reloj señora Cepeda parte de lo que significa o que está envuelto en la reforma de cárcel requisitos de vivienda incrementa la cantidad de tiempo fuera de la celda que nosotros supone que le dejamos a ellos lo cual es bueno para el encarcerado es difícil para el personal necesitas más personal para monitore esas personas lo cual en nuestra facilidad que es anticuada que no está diseñada de la manera en que nuestras correcciones están diseñadas tomaría la misma cantidad de tiempo que están un tipo de manejo especial o de custodia protectiva especial necesita mismo tiempo fuera de la celda pero con muchísimo menos o más protección eso eso significa incrementos en el presupuesto lamentablemente no hemos llenado las plazas de personal lo que significa que nuestro personal tiene que hacer tiempo extra también incrementa los requisitos de de supervisión médica y médica y supervisión del personal que también cuesta nosotros la reforma fue diseñada a través de la legislatura para ayudar la población de encarcerada moverse a otro sitio porque la legislatura reconoció que el sistema de justicia criminal y el sistema de corrección se está utilizando como una facilidad de salud mental o una facilidad de uso de sustancia o desorden de uso de sustancia eso lamentablemente un hecho que tenemos que entender ambos de esos factores cuestan mucho dinero nosotros estamos en el proceso ahora mismo en el cual estamos tratando de buscar 375 mil dólares una beca una otorgación de fondo si hacemos eso podemos conseguir más ayuda en cuanto al manejo de sustancia y tanto salud mental tanto en la facilidad como ir afuera en la comunidad porque si ustedes no hacen ese dinero no pueden hacer el trabajo cuesta mucho dinero tener los individuos que tenemos en el tiempo presente en cuanto a salud mental chat en el 2019 un abogado por el servicio de un fue citado en el casete el teléfono es una línea de vida y es una línea de vida especial para los amados el teléfono se utiliza tremendamente actualmente una familia toca 14 minutos por minuto que el por ciento es 61 por ciento que regresa a la cárcel usted puede explicar la justificación de este tipo de servicios o usted justificaría el uso de llamadas gratis si seguro señora kittleson yo soy todo al respecto de llamadas gratis la legislatura no proveerá una alocación de fondos suplementaria si eso no sucede pues por lo menos verificaría si nosotros podemos hacer esa llamada al número o lo que cuesta las llamadas es la facilidad para contrarrestar ese costo no veo por qué tiene que haber un problema con nosotros no pienso que debamos hacer dinero de personas en custodia yo pienso que están allí para servir su tiempo y para esperar su juicio si nosotros realmente estamos comprometidos a la idea de readentración a la comunidad tenemos que asegurarnos que la organización no cause una disparidad como hace así que lamentablemente toda la familia hace tiempo este es un factor de riesgo para todos miembros de la familia adjunto a la persona que está en custodia o detención señor kelly si en algunos puntos asuntos en esto ellos si reciben una que otra llamada gratis cada semana nosotros también ofrecemos llamar a zoom para que puedan recibir visitas nada de eso tiene ningún tipo de costo la legislatura estuvo bien cerca y yo apoyé esto y estuve en gran parte apoyando esto como gran parte de los algo así en Massachusetts si el costo puede ser redivertido al presupuesto del estado nosotros podemos eliminar algunos de esos servicios algunos del dinero que cuesta estos servicios tienen que ver con servicios de seguridad que son en el sistema para la seguridad del personal como de los reos y prevenir crimen que suceda fuera de las puertas de la institución durante el COVID le dimos muchas llamadas gratis pero luego volvimos al sistema anterior porque todo el mundo paga los 14 centavos señores hablemos de lo que significa alguna llamada gratis 10 minutos por persona a la semana no parece como mucho si tienes niños yo tengo niños en la libre comunidad y yo hablo con mis hijos por teléfono como 10 minutos 13 veces al día yo soy partidaria de la llamada gratis ahora cambiar el peso de la responsabilidad de la familia el costo que el estado que está encarcelándolo nos gustó no es lo más responsable que podamos hacer la llamada es una línea de vida para aquellas personas que se encuentran fuera de la facilidad nosotros sabemos que la reincidencia ha bajado cuando incluimos programas que hacen que los reclusos compartan tiempo con sus problemas con sus familias sería difícil para facilidad de una manera más expandida si tenemos una que otra llamada pero para muchas personas esa llamada es una línea de vida para el exterior y baja el estrés en cuanto los costos a la familia el costo de transportación y le provee la oportunidad para hablar con los familiares cuando ellos tienen la conveniencia de poder hacerlo gracias jim como la tasa de reincidencia de la cárcel de hampshire se compara con otras cárceles y qué programas pueden hacer para apoyar eso señora se pueda puede empezar con eso nuestra tasa de reincidencia es difícil de medir cuando el reporte de fondos vino este año fue a través de todas las casas de corrección en el estado y verificaron las tasas de reincidencia a través de lo que sucedió es que no hay dos facilidades que definan reincidencia de la misma manera así que estás comparando chinas a manzanas a guineos así que no es como necesariamente es comparable o peor nuestra tasa de reincidencia estamos 25% más o menos que programas podemos implementar sabemos que como la señora Kyruson dijo educación es importante como dije yo programas que mantienen a los personajes encarceladas junto con en comunicación con su familia bajan la tasa de reincidencia tan pronto también adicional programas de salud mental y de uso de sustancias todo eso debería ser implementado de la manera más robusta posible señor Kellen si servicios de tratamiento toman lugar con cada persona que acepta servicios de tratamiento esa es la llave de nosotros podemos mover personas de nuevo a la comunidad lo que tenemos que tener en mente es programas como Puente al Futuro la casa Puente al Futuro podemos poner todos esos programas en un ambiente de la comunidad si podemos poner a las personas de vuelta a la comunidad así es que lo hacemos así es que usted lo reduce la cantidad de personas que están encarceladas también reduce las tasas de encarcelamiento a través de cualquier tipo de comunidad nosotros podemos seguir observando proyectos como la casa Puente al Futuro y programas colaborativos de reedentración a la comunidad para trabajar y solidificar a aquellos individuos que van a estar en la comunidad algún día así que vamos a sacarlos más rápido de manera más temprana y mantenerlos en un buen plan con servicios a la redonda que van a ser para la comunidad señora Kielsen nosotros sabemos que la educación reduce la reincidencia es la única cosa que está probada y documentada que hace lo mismo educación en custodia en cualquier nivel baja la reincidencia en 43% cuando tiene ese entrenamiento y realocación la reincidencia baja la tasa a 28% cuando tiene educación de segundo nivel o educación universitaria esa persona tiene que estar lista para recibir el mensaje claro está si están cerca de una crisis de salud mental o uso o abuso de sustancia o un desorden de uso o abuso de sustancia no pueden acceder a la educación que nosotros podemos proveer a ellos así que necesitamos todos esos servicios en lugar a la misma vez y podemos recibir tratamiento comprensivo para ese individuo también tenemos que asegurarnos de cuando salgan a la facilidad de no salgan con una lista de recursos y el número de teléfono que una persona vaya a la cita con ellos en su primera cita luego de que reciban la libertad chat falta de fondos han sido citadas como la oficina del alguacil si usted tuviese una infusión de dinero donde sería el primer lugar que usted lo pondría en cuanto a programación señor Kaling podría comenzar bien el primer lugar sería en construir una mejor centro médico para que nosotros podamos tener un mejor espacio para poder tratar a los individuos yo preferiría utilizar el dinero en la comunidad y trabajar en la comunidad para hacer que estos centros estén funcionando y disponibles yo diría que 15 años atrás casi hicimos un estudio que fue hecho por el departamento de instituciones correccionales y parte de lo que querían hacer es que en Massachusetts del Oeste ellos quizás gastaron 700 mil dólares de dinero del estado en tratar de hacer eso en el estado el condado de Hampshire y al final se echó a la basura eso es lo que tenemos que hacer porque personas no se están quedando en la facilidad en la cantidad de tiempo larga y tenemos que hacer servicios de comunidad señora Cepeda yo pienso que el programa de salud mental no tenemos un programa de salud mental en la facilidad contratamos los servicios lo quiero en la casa quiero personal licenciado quiero más oportunidad para terapia sea de grupo uno a uno terapia verbal terapia por teléfono si usted me pone una cantidad de dinero ahí es que lo voy a poner tenemos una gran porción de la población con desorden en salud mental serio nosotros no tenemos el dinero para poder lidiar con la situación le estamos preguntando a nuestro mental que siga trabajando eso va más allá de su educación su entrenamiento necesitamos más personas con entrenamiento en salud mental lo necesitamos con más tiempo con más acceso para los individuos en nuestro servicio y ese servicio en específico gracias bien gracias yo le podría poner una infusión de dinero a dinero o actualización tecnológica que hacen falta en la facilidad de hampshire lo cual lo he escuchado anteriormente y a través de esa infusión y recursos en tecnología yo pienso que podríamos solucionar un número de otros problemas yo quisiera ver de manera creativa donde hay oportunidades de pérdida donde se están duplicando servicios yo sí estoy de acuerdo y ustedes me han escuchado de querer uno a uno servicios de salud de consejería y realmente consejería y de terapia no necesariamente un grupo ni un acercamiento a la salud mental quiero utilizar el dinero que ya tenemos ya me han escuchado hablar sobre autorizaciones de fondos que se han devuelto me preocupa de autorizaciones de fondos que no tenemos en la mano también sé que tenemos facilidades que en Antoques no sabemos eso pienso que podemos hacer un mejor trabajo pedir recursos del área de Boston gracias Jim debido a que todo lo que usted necesita para mejorar becas qué tipo de trabajo se necesita para mantenerse con el presupuesto o cómo usted incrementaría el presupuesto señora Cepeda tiene alguna pregunta bueno sería una tomando un vistazo al personal tenemos duplicidad de personal pienso que tenemos una gran cantidad de personal supervisorio que el personal de día a día siento que eso es bastante común en ciertas masividades pero es más común aquí pienso que cuando tenemos que pedirle más dinero a la legislatura una vez nosotros ya hemos trabajado con el dinero que ya tenemos se les debe presentar a la legislatura con programación o con programas que tienen evidencia o que demuestran resultados medibles la legislatura no va a darle importarle si yo le digo mira por favor dame un poco más de dinero sin yo ser capaz de poder proporcionarle los resultados del programa que le estoy pidiendo fondos para yo pienso que tengo que demostrarle que tal programa tiene un rango o una tasa de poder éxito o de poder bajar la incidencia de tal por ciento a mi me encantaría triplificar este programa y este es el valor que yo puedo establecer en esto y eso es lo más probable me puede conseguir fondos de mejor manera señora Kierkelson yo estaría de acuerdo que nosotros tenemos cierta redundancia en posiciones y funciones dentro de la oficina del condado de Hampshire pienso que tenemos que observar el sistema y reorganizar el sistema de una cierta que otra manera no tenemos duplicidad de esfuerzos y yo pienso que podemos pensar creativamente solucionar ciertos problemas de manera más creativa de lo que se ha hecho en el pasado yo pienso que me encantaría deshacernos de la pérdida a través del sistema ya sea de comida de papel de energía me encantaría ver la cárcel del condado de Hampshire que sea funcional de manera solar y de viento que sea y nosotros podamos irnos a la vía verde que podamos crear nuestra propia comida hay muchas maneras que podemos ver en cómo ahorrar gastos haciendo mejor con el dinero que ya tenemos yo he escrito becas para autorización de fondos eso es otra de las cosas que deberían saber para conseguir fondos yo estaría de acuerdo que la parte del viento funcionaría bien y cuando hicimos el estudio el estado dijo que no sería beneficioso tener una turbina en la 205 en la carretera una de las cosas que sí hice es reducir el personal senior y si hice que se retiraran tomé esos fondos y le di más personas más oportunidades y ayudé a que traer a personas hacia nuevas esferas hay un balance que usted tiene que hacer en todo esto cuando usted está corriendo a una organización una de las cosas que nosotros hacemos es utilizamos nuestra facilidad de tratamiento para ayudar con desahucios exteros sabemos que hay muchas situaciones de salud mental en la comunidad esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer para ser creativos cuando se hace este trabajo cuando el presupuesto es tan apretado gracias próxima pregunta por chat bien esta es un poco diferente bien pero voy a preguntarla con menos de dos semanas antes de la primaria algunos de ustedes podrían caracterizar el tenor de esta campaña esta es una campaña con el el típico pelea o es algo más señora señora claro que sí así que hemos aprendido mucho en esta campaña hemos aprendido que al comienzo no conocíamos mucho sobre el rol del alguacil no conocíamos mucho sobre la oficina del alguacil del condado de Hampshire también hemos aprendido que traer información sobre lo que ha estado pasando en la oficina del alguacil se ve como bastante provocativo bastante incitador unos sentimientos bastante fuertes debo decir que una persona bastante pleasantera ¿verdad? ¿cuánto tengo yo en común con la señora Cepeda? 80% de nuestro programa estamos de acuerdo la única cosa que podemos estar de acuerdo es en quién debería estar en la primera posición yo diría yo ¿verdad? yo le daría la bienvenida a la señora Cepeda a mi equipo sería excelente directora médica o de servicios de tratamiento yo miro al futuro esperando esa colaboración eso es lo que espero bien yo tendría que decir como señor Kaling que compongo una campaña de poca información en cuanto a las condiciones de la facilidad y en cuanto yo como alguacil y yo como carácter individual personal ellos no han compartido el 100% de lo que los realmente récords son yo he tenido 40 años de récords afuera transparencia pura no ha habido 100% de transparencia en cuanto a mis oponentes en esta oponente en cuanto ha sido su historia historia de trabajo en cuanto ya sea en la oficina del condado del alguacil déjeme detenerlo un momento señor Kaling usted está terribles señor por favor por favor señor Kaling continúe puedo responder puedo retener ese tiempo de vuelta por favor bueno si el tiempo es del tiempo de los cronometradores por favor prosiga ellos me han pedido transparencia de mi parte yo he sido transparente desde el primer día ellas no han sido 100% transparentes en el otro lado así que yo solamente diría eso señora Cepeda yo pienso que esta campaña se ha separado en dos piezas diferentes distintas yo trato de correr un programa positivo específicamente planificado una campaña específica yo trato de ser bastante directa en cuanto que pienso hacer en esta oficina cuáles son mi visión y cuáles son mis metas ha sido desalentador en las últimas semanas y particularmente desde el artículo del periódico Gazette cual salió dentro de la intimidación del personal de los altos niveles de gerencia este se ve feo se ve sucio y estas son las políticas de las que escuchamos no corras para oficina yo estoy haciendo esto porque yo quiero ver un cambio porque se necesita un cambio un cambio se necesita ser traído a esta oficina ustedes lo vieron bastante claro en el artículo del jueves no corra por un puesto electivo esto es asqueroso podría yo contestar no no tenemos espacios para respuestas tener unas declaraciones finales puede hacerlo en ese momento Jim cuál es la retención de alguaciles y cómo usted determinaría su moral señor que podría comenzar con eso a través de hay 7% más o menos de tasa que usted tiene que planificar cada año para pérdida de personal ya sea por retirar retiro o que otras agencias los contratan una de estas agencias es la policía del estado hace una academia y están haciendo academias una detrás de la otra nosotros perdemos dos o tres personas porque la policía del estado paga más hacen mucho más dinero en situaciones eso es parte del problema que vemos con oficiales correccionales pues quieren ser oficiales de policía son activos son suficientemente jóvenes y se convierte difícil en examinar cómo sería la mejor manera de traer eso pero más o menos es una tasa de 7% que es lo que estamos viendo a través de señora Gettleson si nosotros hemos escuchado que la retención es un problema en la oficina hemos escuchado que personal se ha ido y personal nuevo se ha ido hemos escuchado que se ha pasado el rumor que no es un buen lugar para trabajar y uno de el trabajo para mí es hacer que la cárcel sea un lugar donde la gente quiera trabajar y quiera quedarse o personas quieran crecer una carrera personas que quieran ser escuchados ser vistos quieran que sus opiniones sean valoradas y sean tomadas en consideración y esa no es la cultura que hay allí la tasa de retención no ha sido alta cuando nuestro personal veterano o personal que está entrenado toma exposiciones en otras estaciones de policía o otras instituciones carcelarias eso es un costo grande porque todos nosotros pagamos ese costo porque ellos toman esas calificaciones y esos entrenamientos la buena fe y la energía y la llevan a otro sitio necesitamos traerla de nuevo a casa y mantenerla donde merece señora Cepeda la moral está bajita y la retención está bajita por muchas razones yo he tocado esto en mi plan de campaña y poder ir a mi página web para leerlo gran parte tiene que ver con que el personal se siente que no lo escuchan intimidado que no los apoyan en su trabajo es difícil venir a trabajar todos los días sabiendo que no se sabe si te van a dar apoyo para tiempo extra ya por la tercera cuarta vez en esa semana tú no sabes si cuando vengas a trabajar vas a tener personal entrenado de manera académica que pueda trabajar contigo en ese turno y va a estar en el equipo de trabajo es difícil de venir a trabajar con eso es difícil mantener personal enfrentando eso en cuanto a lo que hemos estado trabajando por los últimos dos años y medio por COVID expectaciones inmensas que se han puesto a nuestro personal de seguridad y de otro tipo para mantener a todo el mundo seguro ellos no se sienten agradecidos no se sienten apoyados eso es lo que necesitan empezar a sentarse como bien gracias chat bien usted ha tocado la puerta de los vecinos de los vecinos de la cárcel y preguntado cómo la cárcel puede ser vecino si lo han hecho y su experiencia y si no lo han hecho por qué no señora kittleson seguro si yo lo he hecho y es bastante interesante que esa pregunta haya salido y es una gran pregunta dentro de los vecinos en Bergpix Road está bastante preocupado por la luz de ambiente en cuanto a la facilidad tenemos que tomar un vistazo a eso porque exceso de luz en el ambiente disrumpe el ciclo de sueño de las personas disrumpe la naturaleza que podemos hacer para reducir eso que podemos hacer para ser más eficientes en energía que podemos hacer para ser mejor vecino yo creo que no es difícil ser un mejor vecino sé que en la calle de en ese lado el tráfico no es un problema para la cárcel pero sé que en la ruta 66 podría hacerlo y hay personas que pueden correr para llegar al trabajo y eso es algo que tenemos que ver para verificar hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para ser un buen compañero de la comunidad no necesariamente en el área cerca de la cárcel sino a través del consado de Schumper yo he tocado la puerta de los vecinos yo he estado afuera haciendo trabajo de de campo yo he hablado con los vecinos yo creo que ellos prefieren no tener que pensar en el hecho de que viven en una cárcel o un sistema correccional yo creo que es lo que ellos se enfocan el sistema está centrado en la parte atrás de la tierra no necesariamente puede ver la cárcel desde la calle así que fuera de la mente fuera de vista fuera de mente en cuanto a luz en el ambiente el cual inunda el perímetro de la cárcel con luz podemos verificar el enfoco a luces LEDs o hacia abajo o luces que miren hacia abajo en vez de enfocarnos a luces que se van a través del área pero quizás de esa manera podemos trabajar el asunto yo pienso que hay que ser mejor miembro de la comunidad y no necesariamente mejor vecino nosotros somos vecinos de toda la comunidad gracias yo puedo corresponder yo puedo responder no le dejé disculpe disculpe por favor por favor hable disculpe escuchen hay dos piezas de esto que yo quiero la luz de ambiente si la luz van a ser cambiada estaban en el momento de discutir con el hábitat porque van a estar construyendo tres hogares detrás de la casa ellos han compartido con nosotros algunos de sus planes para que nosotros podamos trabajar los problemas con la iluminación yo estaba hablando con algunos de los vecinos la idea es que nuestro electricista está trabajando con un especialista para arreglar la situación de las luces en el perímetro o por lo menos ajustarlo de tal manera que pueda ser resuelto para que los vecinos puedan estar felices yo también invité a que los vecinos vinieran los que están en la calle Grove y tuve excelentes discusiones con ellos y ellos han sido bastante amigables con nosotros y ellos de cierta manera van a la casa Puente del Futuro y se sientan con nosotros en el área con cenas al aire libre bueno las preguntas final bien porque se nos están acabando las preguntas ¿cómo la experiencia juega como factor en la oficina del algo así? señor Kaylin ¿podría comenzar con eso? bien yo pienso que los 40 años que he trabajado para el Condedo de Hampshire y los 6 años en la Guardia Nacional me da una buena perspectiva en cuanto de qué se trata esta comunidad esto es una comunidad que nos da la bienvenida nosotros le abrimos los brazos a esas personas que no tienen suerte o que están bajo su suerte y yo veo eso como bastante positivo para nuestra comunidad y para mí personalmente yo fui me dieron la bienvenida aquí cuando tenía 10 años yo he progresado muy bien esas experiencias yo las utilizo en mi diario y trato de ser amable con las personas trato de hacer lo correcto con las personas porque eso es lo que hacemos como servicio público gracias señora Cepeda yo pienso que las experiencias pueden ser variadas y usted todavía puede tener exitoso yo obviamente tengo la mejor la menor cantidad en gran parte de vida a mi edad no puede inventarse eso pero yo tengo experiencia dentro de esta facilidad 10 años una década día a día cara a cara con los empleados con los reos con las personas dentro de esta facilidad yo he experimentado otras facilidades haciendo el mismo trabajo viendo como otras facilidades hacen el trabajo como otras personas lo hacen como otras administraciones funcionan yo tengo experiencia en esta comunidad yo soy un miembro vitalicio de esta comunidad yo nací en Weir me crié en Weir vivo en South Hustley cuando estaba en UMass en la escuela graduada soy un pilar de esta comunidad también esta comunidad ha moldeado quien yo soy las experiencias en esta comunidad me han hecho quien soy yo estoy orgulloso y yo quisiera traer eso a esta oficina gracias señora Giddleston yo pienso que dentro de los tres yo pienso que yo tengo la mayor cantidad de experiencias variadas yo soy una educadora del kinder a grado 12 de escuela superior yo he trabajado en la corte de Hampshire County en la cárcel como programas vocacionales educativos y de universidad a través de la facilidad y ahora tengo experiencias a nivel del estado que cuando trabajo con algo así es a través del estado también como el sistema de prisionas como el departamento de servicios a la juventud tengo una gran diversa grupo de estresa nací en Nueva York y paso un buen tiempo en California en donde he estado aquí en los pasados años y lo cual aprecio cada momento de ellos yo pienso que ese grupo de estresa es porque yo soy la candidata correcta para esta posición nosotros necesitamos pensar diferente instituciones correccionales yo pienso que tenemos que pensar diferente en otra dirección y yo creo que hago eso bien en ese momento para que los candidatos puedan hacer sus declaraciones finales cronometradores podrían hacer poner los relojes para un minuto y medio 90 segundos voy a darle un poquito más de tiempo cuando estén listos están listos señora gilson que por qué no comience usted por favor gracias liga de mujeres potentes y la gaceta por esta oportunidad grandiosa para que nosotros podamos compartir nuestras ideas visiones y experiencias en esta campaña y gracias votantes por venir en la noche de hoy aprecio su tiempo y su atención espero que tengamos la campaña de aclu que conozca a tu sheriff de corazón y conocer que esta es una posición que puede tener una gran cantidad de influencia política si se hace de la manera correcta soy una candidata y soy actualmente experiencia gerencial en la cárcel del condado y a través del estado ahora yo conozco gran parte de los otros alguaciles por lo cual me puedo llevar me puedo llevar con los republicanos como con los demótracas y los republicanos a veces son un poquito más divertidos hablar con ellos también sé liderazgo y gerencia donde tomé cursos para cambiar procesos manejar recursos humanos y presupuesto ley para administradores y más a mí me escogió el presidente y la facultad para recibir el premio de líder académico yo soy un líder yo para que ellos en custodia para que el personal que hace este difícil trabajo y para nuestra comunidad escoger lo mismo y esperar un resultado diferente no es lo suficiente esta vez cuando sabemos mejor escogemos mejor gracias señor Kellen gracias a todos por venir acá y gracias por escucharnos como dije soy el alguacil del condado de Hampshire tengo educación entrenamiento y tengo certificaciones para estar soy la única persona aquí que está en esta carrera y está en esta carrera por las razones posibles para mí el personal de 150 que nosotros personas que manejamos son importantes ya sea un oficial correccional o el director de tratamiento o el director médico o la enfermera todas estas personas el personal custodio todos son personas se han convertido el equipo que hemos construido para asegurarnos que todo el mundo esté seguro ahora es una tarea difícil porque como todo el mundo sabría estamos en una situación en donde el mundo externo nosotros no podemos conseguir empleados la tasa de empleo está bajo así que tenemos dificultades como todo el mundo poder hacer yo sé cómo manejar una agencia multifacética criminal y reconocer el trabajo duro que yo he tenido que hacer por los últimos de los últimos seis años yo le estoy pidiendo su voto en septiembre 6 o en este fin de semana si empieza a votar temprano quiero seguir haciendo el trabajo progresivo y llevar este servicio a la comunidad de lo que está gracias señora Cepeda oficiales electos deberían ser sujetos al estándar más alto se convirtió abundantemente claro esta semana que es lo que el personal ha estado pasando y se sienten por encima de la ley ellos son reinados por miedo y con un puño de hierro intimidación al personal en cuanto a la lealtad hablamos sobre baja moral y baja cantidad de personal y las razones por las cuales las cuales se mencionaron esta semana cuando el superintendente de manejo de las facilidades encargo del día al día de las operaciones espiando y documentando la lealtad política de que se encuentra del jefe del jefe esto afecta ciudades moral y el bienestar y las condiciones en las cuales las personas vienen a trabajar las mismas personas las mismas personas las mismas personas están supervisando que están espiando y dicen que van a hacer una investigación cuando después de septiembre 6 quien va a hacer esta investigación la oficina de el fiscal donó por favor no sean engañados lo que necesita la oficina de la Guasile es una cara nueva una nueva voz nuevas ideas planes específicos fechas específicamente lo que se puede hacer lo que necesitamos es un cambio en oficina y espero yo poder hacer ese cambio bien vamos a agradecerle a nuestros candidatos un aplauso yo también quisiera agradecerle a los panelistas y al centro de las artes de Northampton gracias a todos por las excelentes preguntas gracias a todos por venir recuerden que la última fecha para registrarse a votar o cambiar la afiliación del partido es el sábado así que la votación temprana comienza el sábado y el día de las elecciones es septiembre 6 gracias y buenas noches